Hola, hola, cienes, bienvenidos a un nuevo video, son un nuevo 94, bienvenidos una semana más al creepypasta semanal. Pues esta semana toca el suicidio de Maus, y bueno, no sé si si alguno les escuchó esta historia, pero la verdad es que es bastante perturbadora, porque al igual que la semana pasada, se supone que es un hecho real y no tanto de internet, así que espero que os guste. Además del creepypasta, al final os dejaré el video. Un saludo y hasta la siguiente. Adiós. Todos hemos crecido con las películas y series de Disney. ¿Quién no recuerda al simpático corto, el bote de Willy? Donde Mickey manejaba un barco de vapor bailando y silbando. Al parecer, no todo en Disney era tan tierno e infantil. Se cuenta que hay un video de este personaje demasiado perturbador para ser mostrado al público, pero que se ha colado de internet de forma apócrifa, el suicidio de Maus. Existen dos versiones sobre el origen de este video, una más completa que la otra, en la que inciden algunos factores, como son la cercanía de Walt Disney con el gobierno estadounidense en la década de los años 20 y 30, además del contexto de la guerra y la CIA, quienes querían mantener el control a como diera el lugar. La primera versión de la historia habla del plan MK-Ultra, que se define según la Wikipedia de este modo. La operación MK-Ultra fue un programa de investigación secreto de la CIA, de los Estados Unidos, que trabajaban para encontrar métodos para controlar la mente. Hay muchas evidencias de que utilizaban señales eléctricas, así como drogas, para cambiar el funcionamiento del cerebro. El programa salió a la luz públicamente gracias a la comisión presidencial de Rockefeller en 1975. En otras palabras, esta operación trata sobre el control mental a través de la creación de traumas. La segunda versión es mucho más completa y bastante más extraña que la anterior, y habla sobre el origen del video y cómo posteriormente pasaría a ser una incógnita en el legado de Disney. Todo comienza hace un tiempo atrás, cuando unos editores de la empresa Disney estaban en la búsqueda de material inédito del cerebro y ratoncito de orejas redondas. Para ser comercializado con el nombre de Mickey Oldie. Todo esto para acelerar los muchos años de este simpático roedor. Es ahí cuando se encuentran con este video, uno de los dibujos más antiguos de la corporación Disney. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey caminando a través de seis edificios por unos dos o tres minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era alegre para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por un minuto y medio antes de que se convirtieran en un ruido blanco. Nieve por el resto del film. Y este no era alegre y viejo Mickey que todos amamos. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonreía. Simplemente caminaba. Como lo hacemos tú y yo, pero con una expresión facial muy rara. Pero por alguna razón su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Después de amanecerse en negro, se quedaba así la pantalla durante seis minutos. A lo largo de este tiempo no se veía nada ni oía nada. Pero después de pasar estos seis minutos, Mickey regresaba caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hacía más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empezaba a descomponer. La banqueta empezaba a ir en direcciones que parecían imposibles pasándose en el camino de Mickey. Y su sombría cara lentamente esbozaba una sonrisa. En el momento 7 los murmullos se convierten en unos gritos escalofriantes. Y la imagen se pone más oscura. Con colores que no eran posibles para esta época. La cara de Mickey entonces comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas. Y sus extraños sonridos apuntaban hacia arriba, hacia el lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire. Y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. Resulta que al final del vídeo, después de un grito cultural, el film termina de manera bruta, con la cara de Mickey en los créditos. Con lo que parece una caja de música rota al fondo sonando. Esto pasa más o menos durante unos 30 segundos. Y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha dado más información. Por motivos obvios, fue revisar esta cinta. Y uno de los editores, Leon Almarcin, no vio el final de dicho corto. La razón, simplemente el tipo no fue capaz de hacerlo, ya que quedó algo... ...shoqueado. Por lo cual, solicitó a su asistente en un turno canalizar esta cinta. Después de que esto lo hiciera en su totalidad, el asistente salió pálido de la oficina. Y repitió unas 7 veces. Ustedes no conocen el dolor verdadero. Tomando el arma de un guardia y suicidándose. Hasta donde se sabe, nadie más la ha visto. Pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en RapidSar por parte de los empleados de los estudios. Los cuales fueron despedidos por ello. Al final del corto, aparece un texto en ruso. Según lo que se rumore en algunos foros, este dice... Las pistas del infierno traen de vuelta a los espectadores. La cinta real dura unos 10 minutos. Pero, por la supuesta cruzada de las escenas, no pueden ser publicadas por la compañía. La versión que vais a ver ahora, es tan solo el comienzo, se puede decir. Pues los 2 minutos que faltan, son los que más impactan. Las instrucciones que os dejo para este vídeo son... Utilizar cascos al máximo. Poner el vídeo a pantalla completa. Nunca dejéis de verlo, y mucho menos lo detengáis. Y, por supuesto, tiene que ser de noche y con el volumen al máximo. Aquí tenéis el vídeo de Suicide Mouse. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!